asked está 자기 hizo qué de ellos que cosa tan una reclama Hola Quintero, ¿al fin qué pasaría con esa vaina o esa huepusa? Yo no sé, no sabía más nada, yo sé que por ahí andaban en esa vaina, pero últimamente no sé qué pasaría. Díganme, ¿qué pasó con el cabecito? Es muy limpio, que es que no me gustaba viendo la técnica de sorpresa. Está como quieto, se perdieron los pelados. Y eso, ¿quién se perdió? Huevos a huepusa. Queremos extenderle un saludo y agradecimiento a cada uno de los websanos y websanas que han seguido nuestro trabajo durante casi dos años. La Fundación Huexa Huepusa ha venido evolucionando y realizando un trabajo muy exhaustivo para resaltar nuestra identidad cultural. En este tiempo, hemos generado procesos muy importantes en los que hemos podido cubrir eventos culturales de nuestro municipio y abrir espacios para que toda la comunidad pueda expresarse libremente. Agradecimientos tanto a los niños, niñas, a los jóvenes, a los adultos y a cada una de las autoridades del municipio y personas que han querido vincularse con nuestro trabajo. Hemos hecho quizás un esfuerzo importante para empezar a abrir espacios en los que toda la comunidad tenga propiedad y pueda exaltar todos nuestros arraigos culturales y nuestra idiosincrasia. Es tiempo de crecer. La Fundación Huexa Huepusa inició con un proyecto de una página web que han seguido muy juiciosamente bajo el dominio de www.websahuepusa.com. Sin embargo, la aceptación del público nos lleva a pensar que es mejor continuar nuestro trabajo a base de las redes sociales y de canales como YouTube. Para este 2017 se propone un canal bajo el nombre de Websa Huepusa, donde van a encontrar diferentes tipos de videos, los trabajos periodísticos que se han venido haciendo, más cerca de nuestra identidad como websanos, de nuestra cultura, y unos sketch cómicos que se van a publicar más o menos una vez a la semana para alimentar un poco el trabajo artístico y el trabajo cómico que venimos haciendo desde que empezamos como grupo de teatro. Es de resaltar que dependemos del apoyo de todos ustedes, toda la ciberaudiencia de Websa Huepusa que nos ha acompañado desde el inicio del proyecto. De esta manera vamos a seguir reconstruyendo la identidad como websanos desde nuestra cultura, desde el oficio de aferrarnos al sentido de pertenencia que tenemos como websanos. A partir de este momento nos van a encontrar en el fanpage de Facebook bajo el nombre de Websa Huepusa, en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre y en redes como Twitter e Instagram, donde vamos a estar alimentando constantemente nuestra labor y donde esperamos que nos acompañe. De la misma manera esperamos que sigan toda la recopilación de nuestros trabajos, que no se van a perder. No señores, lo que no han visto todavía lo pueden ver en el canal de YouTube Websa Huepusa. Y de la misma manera los invitamos para que nos sigan. Este 2017 viene cargado de muchas sorpresas para todos ustedes. De la misma manera podemos decir que con la ayuda de usted, la ayuda de usted podemos hacer grandes cosas en las cuales, con su ayuda, compartiendo nuestros videos, llamando a la gente, a sus amigos, sus contactos, a que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y así podemos hacer que este proyecto que hoy toma impulso con el apoyo de cada uno de ustedes, podemos hacer que seamos un mejor canal y seamos el canal de los websanos. y para ustedes... ¡Únete! ¡Suscríbete! ¡Dale a like y compártan tus videos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.